Los fans lucieron ansiosos cuando funcionarios advirtieron que un temporal se aproximaba y que debían refugiarse bajo techo. Pero Beyoncé y Jay Z compensaron el retraso interpretando un éxito tras otro en un amplio escenario que incluyó ráfagas de fuego y pirotecnia. Parte de su gira On The Run 2, la pareja comenzó su espectáculo con Holly Grayley Park 2, On The Run, y Jay Z le sostuvo las caderas a Beyoncé mientras ésta cantaba frente a él. Ambos interpretaron otras de sus colaboraciones, como Crazy In Love, Drunkin' Love y A Peste, vinieron todos a celebrar esta noche, preguntó Beyoncé antes de cantar, Formation, en un número que incluyó su concisa y habilidosa coreografía. También repasó canciones como, Run The Wall, Girls, Flawless y, Sorry, vídeos artísticos de la poderosa pareja se proyectaron a lo largo de la noche en grandes pantallas, incluyendo escenas de ellos corriendo en la playa y nadando en una piscina, o disfrutando en familia. Uno de los clips mostró a Beyoncé embarazada de sus mellizos y a Jay Z pintándole los deditos de los pies a su hija Bluey Bee. ¡Suscríbete! 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 Gracias.